Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar productos terminados que básicamente se podría resumir como productos terminados de verano. Justo hoy he partido una crema de loción corporal por la mitad para sacarle ya todo el último jugo y no la habíamos de enseñar, pero bueno, la enseñaré en el próximo. No pasa nada. Como enseñé las compras de Primark, me había comprado esta preciosa cestita y aquí pues he puesto unos cuantos productos. Además me parece muy bien porque así no se hacen súper eternos vídeos porque aquí no cabe tanto como en una bolsa de plástico. ¡Plástico! Y esta camiseta también es de Primark, por si te lo preguntas y quieres ir a por ella, es la de rebaja, dos euros, no creo que quede ya. Voy a empezar por una loción corporal que he gastado unas cuantas en verano y la primera que quiero recomendar, porque además que la quiero recomendar sí o sí, es de la marca Natura Lyum, el Body Lotion de manzana verde. Acabo de empezar una de melocotón creo que era, así que sí, me gusta. Es de la línea, creo, Body to Eat o algo así. Trae 370 mililitros, el precio era 3 euros y la compré en Primark. Y me gusta mucho esta y la de melocotón. Los demás sabores, no recuerdo si había alguno más que me llamase mucho mucha atención o solo esos dos, pero el caso es que voy a repetir seguro cuando se me acabe la otra, esta de manzana es que olía tan bien. ¡Uf! Y además que duraba el olor, ¿vale? Yo me mucho casi siempre por las noches, entonces mi pijama olía mucho a esto. Y en invierno sobre todo, que el pijama es como con más tela. En serio que se me quedaba el olor muchísimo y me encanta, voy a repetir con ellas, pero fijo, amo. No he probado los gels ni champú ni nada porque sé que hay, solo he probado las lociones, pero me quedo con ellas, 100%. He terminado el agua micelar que compro por excelencia siempre, de Biface, también lo compro en Primark. Trae 500 mililitros y el precio también es de 3 euros, la más barata que he encontrado y a mí es que me desmaquilla muy bien. Yo hoy por ejemplo, como vi maquillada, es que hoy por ejemplo no llevo base de maquillaje, pero que llevo una máscara de pestañas fuerte, ¿vale? Pero delineados de colores y tal, que tampoco es que lleve glitter y glitter blue, me lo quita perfecto sin ningún problema. A lo mejor cuando llevo labiales mate sí que tengo que coger un bifásico o algo, pero si no, sin problema. Es que me encanta. Lo utilizo para cara, para rostro, para labios, para todo y después yo me lavo con jabón la cara y tal. ¡I love it! Vale, esto es un poco trampa. No la he terminado, pero el bote sí que lo tiro y como no me quiero olvidar y no lo quiero tener por aquí, lo voy a enseñar ya. Y es una máscara de color que es la que llevo yo ahora mismo en el pelo. Yo ya me estaba quedando prácticamente rubia, aunque no se notaba en los vídeos tanto como en la realidad, eso de decirlo. Ya lo he explicado más a fondo en el vídeo de hace un mes que me teñí o algo así. Y el caso es que después de 3-4 lavados mi pelo ya era rubio prácticamente, así que cogí la mascarilla en tono cobre de Junsei y me la ché. El tono que sí me ha quedado me ha encantado, me ha gustado mucho, así que la voy a gastar. Yo ya había utilizado esta mascarilla dos veces creo con mi pelo moreno y la había utilizado por todo el pelo. Yo no dejé nada de tiempo porque tengo el pelo rubio, decolorado, entonces yo sabía que me iba a coger un montón. Efectivamente me cogí un montón, pero es que yo la había mezclado con mascarilla. O sea, con la mascarilla que también enseño en ese vídeo que me encanta, que me apasiona, que es flipante también de Junsei. Yo veo el caso que me ha gustado mucho, que me lo voy a seguir poniendo hasta que lo termine y cuando tenga ya más raíz, si no me gusta, iré a decolorar y me pondré otra vez tinte, pero en principio creo que voy a aguantar con esa mascarilla porque me gusta mucho mucho el tono. Otro producto que he terminado también es para el pelo es el champú en seco de Batiste. No, 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 va. En este caso solo tengo uno, me encanta. Este en concreto creo que era de edición limitada, Fresh, me costó 1,99 en vez de 2,99 porque, I don't know, me gustó, pero me gusta mucho más el Marrakech que es mi favorito y otros que hay pues me gustan más. Si lo vuelvo a encontrar y no está el Marrakech, pues me haré con este porque es más barato que los demás, no sé por qué. He gastado dos mascarillas, esta la enseñé en el vídeo de Primark, que me la compré en la rebaja, costó un euro. Es mascarilla mentolada de papelito. La hidratación no me sorprendió, la verdad no me gustó demasiado en ese aspecto. El efecto mentolado se nota mucho, pero es que yo me la quité antes de lo que habría querido porque notaba la cara tan fría, tan fría, es que ya me llegaba a doler. O sea, era una sensación que no podía ya más. No podía, si te gustan las cosas frescas, te va a flipar. Pero igualmente estaba de rebaja, entonces no sé si se podrán encontrar. Y también he utilizado de Missha la de mantequilla de Sia. No sé exactamente cuál es. Esta la rompí entera para coger el máximo de cremita que restaba por aquí y utilizarla. También era de mantita, pero es que tenía mucho, mucho, mucho producto en la bolsa, entonces lo quise aprovechar. Me gustó, la volvería a coger. Sí, no sé exactamente cuánto cuesta. Siendo de Missha, entiendo que en Primor también se puede encontrar. Y sí que repetiría con ella, me gustó, es muy básica, pero es que para mí todas las de este tipo son iguales. Entonces, bueno. Enseño que he utilizado de Iberrocher el Citron Basic. Era como un body spray, ¿vale? De limón. Me gustó mucho, tenía 100ml. Lo compré hace dos años, juraría, así que tiene su tiempo, la verdad. Yo lo utilizaba por las noches antes de dormir. Mira, utilizo Nenuco y, bueno, no voy a repetir con este porque los de Nenuco son gigantes y el efecto que me hace es el mismo. Es que ni Iberrocher se hace tanto que no entro. Os enseño un producto así como de maquillaje que me da la pena más grande haber terminado. Es de Essence y son las gotas secantes. Tiene un gotero, tú lo que haces es ponerte las gotas que tú ves necesarias en la uña y se seca más rápido. ¿Se seca más rápido? Bueno, pues sí, yo sí que lo notaba. Lo he utilizado bastante, pero además que yo creo, y como que también lo notaba, que generaba una capa protectora encima de la uña que hacía que durase más el esmalte o estuviese mejor. A mí me daba esa impresión y me ha gustado mucho. Y volvería a repetir, sí, lo que pasa es que ahora mismo tengo otro top coat, que si me vuelvo a comprar este no los utilizo. Entonces voy a intentar utilizar esos, pero muy recomendado. Me ha gustado mucho y lo volvería a comprar. Si es así, lo que pasa es que tiene bastante tiempo y es posible que ya no esté este como tal. ¿Qué decir? Que he gastado tres botes de la Sensodine y solo lo utilizo yo. Desde el último, productos terminados que hice, he gastado tres. Pero es que lo mejor de todo es que soy de las personas que usan poquísima pasta. O sea, yo no utilizo pasta de dientes por todo el cepillo. Yo utilizo un poquito y ya está, me es suficiente. Y he gastado tres. Es que me flipa, me encanta. Me lavo los dientes tres veces al día. No sé. Pero en serio, recomiendo mucho la Sensodine básica. Ahora mismo estoy utilizando Refresh. No sé, ya la enseñaré en productos terminados, pero me gusta más esta. La básica normal. Por otra parte, he terminado con el todo el dolor de mi corazón. Mi perfume preferido para diario. Básicamente tengo dos perfumes en Instagram. Me enseñé que me he comprado una colonia para diario cuando termine este, porque hasta Reyes no voy a volver a tener este. Y esa colonia, bueno, no está mal. El olor me gusta, pero no tiene nada que ver con esto, es que esto es una delicia. Y es la Vie Belle de Lancôme. En serio, es que me encanta. Este creo que es el bote grande y si no lo es, la próxima vez me voy a comprar el grande. Es el perfume que utilizaba desde hace unos años mi mejor amiga. Me encantaba como olía. Y creo que estos Reyes no, los pasados, les pedí a mi madre que me lo regalase. Este año mi padre se lo regaló a ella porque también le gustó un montón. Y es que es genial, me encanta. Las otras dos lociones corporales que he terminado son las dos de 100 de Lidl, si no recuerdo mal. Y eran de edición de verano, ¿vale? Yo las cogí ya con descuento porque ya había empezado el verano y tal. Esta era de albaricoque con aloe vera y esta era de coco con aloe vera. Tengo varias cosas que decir. Como spray a mí no me gusta porque se gasta mucho, porque ves que no todo está yendo a la piel. Me da muchísima pena, de verdad. Entonces lo que yo hacía era echármelo en la palma de la vanasi y ya masajeaba como normalmente. Entonces a mí me han durado relativamente poco porque, claro, este tiene, no sé, 150 mililitros y este tiene 370. Entonces obviamente me va a durar menos. Pero he aprovechado todo lo que podía dar de sí este producto. Yo no aconsejo como spray directamente al cuerpo porque es que se aprovecha mucho. Era muy, muy, muy suavita. Se absorbía prácticamente rápido. Era muy liviana, ¿vale? No es una gran hidratación. Los ingredientes tampoco son los mejores. Pero tampoco creo que sean los mejores de aquello. Entonces la hidratación muy profunda no va a ser. Pero como yo lo utilizo a diario, mi piel se mantiene bastante bien. Yo no lo voy a volver a comprar porque los olores tampoco eran tan intensos, tan buenos. Y prefiero mil veces los de Primor. Pero bueno, por probarlo, ha estado bien. Y ya solo restan dos productos de maquillaje. Por una parte, Long Lasting Lipstick. Que es de la marca Alixir. Que no me acuerdo dónde me lo regalaron. Pero fue un regalo haciendo un pedido. Y no me ha gustado. No lo he utilizado prácticamente. Entonces ya, pues adiós. Se va de mi casa porque es que está ahí haciendo nuevo polvo. Por otra parte, la máscara de pestaña. ¿Cómo se llama? Bold and Bad Lash de MAC. Es una máscara de pestaña que cuenta con dos jupillones distintos. Y no es que tenga en plan una parte que absorbe más y una parte que absorbe menos. Si no, es que directamente tiene los dos jupillones. Ahora, ¿qué pasa? Desde que la compré, esto salía con poco producto. Vale, yo hacía así. Y era como si no tuviese producto. Sí que me maquillaba la pestaña. Pero en serio, me pareció muy extraño. No me entusiasmó. Y el jupillón pequeño sí que me gustaba mucho para las pestañas de abajo. Ya lo que pasa es que, como digo, no queda casi producto. Porque es que nunca ha parecido que saliese mucho. Es que ya no queda. Y la parte de abajo pues también está un poco más seca. Seguiré utilizándola si se tratase de otra máscara de pestañas. Pero es que esta particularmente no me ha gustado. Yo utilizo dos capas, como en prácticamente todas las máscaras de pestañas. Pero es que me las dejaba muy 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 naturales. Y la verdad es que a mí, como no me maquilla diario, cuando me maquillo. Me gusta que las pestañas se me noten bastante. Porque, a ver, tampoco es una locura. Como las llevo ahora, pues así es como me gustan. Esto era demasiado natural. Prácticamente como si no me hiciese nada. Simplemente las definía. Duraba, no se me caía en la ojera. Mantenía las pestañas bien, como la había maquillado al principio. Y era fácil de desmaquillar. Claro, si el tipo de pestañas que te gusta es de pestañas naturales, simplemente marcaditas y tal. Pues esta está bien, pero no es lo que a mí más me gusta. Pero bueno, la probé y ya está. Ahora se queda guardadita para el Backtool MAC. Para servirme para un labial. Y nada más, tengo que hacer limpieza porque el otro día cogí una sombra de ojos de color pop y estaba la pobre ultra seca. Seguramente en el próximo vídeo de productos terminados habrá más productos de maquillaje. Si te ha gustado, por favor dale al like. Suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos de este después de muchos otros. Coméntame lo que te apetezca. Comparte el vídeo para que más gente vea lo que he gastado este verano. Muchísimas gracias por estar ahí. Y un besito gigante. ¡Mua!